NOS TINCULANTAS PARA SI A IRRANOS, ACAI NOS TOS NUCONO MA PATHRAS LA DECLORIA NOS DA VA... KASAŁE TURTUROS CÉ SUMA VOTEI TURTUROS CÉ ULA ANTI VOTEI TURTUROS CÉ PATHTUROS CÉ PATHRÁS VOTEI TURTUROS CÉ ALTO VAR SABÉ TURTUROS CÉ CIRA NANI NIRA NOS TURTUROS CÉ TIRÁGUM IBRADI TURTUROS CÉ COMPANIA MI TURTUROS CÉ Y CAMA ME DICHO TURTUROS CÉ De Ruta para Carnaval 2019 es finalmente aquí. Hoy es el día de la publicación oficial de De Ruta para Carnaval y la primera edición de la publicación de Paradise. Estamos súper emocionados de compartir esta publicación con ustedes. Esta publicación estará en todos los estores mañana. ¡No se está! ¡Nado está pasando! ¡Nado está pasando!